Sergio Rodríguez, Bar Manager. Barras de tragos para fiestas y eventos en toda la región. Buenas tardes señores, bienvenidos a nuestro segmento de coctelería como todas las semanas. Hoy les traigo un traguito sin alcohol. Es una variación, una recreación que hice yo de los tragos Julep. Los tragos Julep son creados por el siglo XVIII para el bourbon. Tienen en su composición tres elementos, menta, bourbon y agua fría. En este caso yo le hice una pequeña variación donde no vamos a usar bebidas alcohólicas, pero en este caso vamos a usar menta, azúcar, agua tónica, hielo molido y limón. Vamos a la composición del trago. Necesitamos unas, yo le diría, seis hojas de menta, bien lindas, carnosas. Vamos a traer un poquitito para acá atrás. Acá estamos. Las hojas más carnosas que consigan de la menta. En este caso yo estoy usando hierbabuena, que es una variación de la menta que también está muy rica. Tiene un muy buen sabor. Muy bien. Ahí tenemos las hojitas de menta. ¿Sí? Acá tenemos las hojitas de menta. Azúcar. Dos cucharaditas. Ahí está. Le ponemos las hojas de menta. Le agregamos un poquito de agua tónica. Un poquito. ¿Para qué le pongo un poquitito de agua tónica? Para que se haga una perfecta maceración y se disuelva el azúcar. Ahora, lo que yo les voy a pedir es que traten de no destrozar las hojas de menta. Simplemente con aplastarla, con algo plano como es esto, podemos conseguir una muy buena maceración, donde las hojas sueltan sus aceites esenciales y conseguimos un muy buen sabor. ¿Sí? Ahora con la cuchara disolvemos. Ahí se disolvió todo el azúcar. Perfectamente se disolvió completamente el azúcar. Abundante hielo. Es un poquito incómodo agarrar esto, pero este trago es, esencialmente, tiene que ser muy frío. Completamos con agua tónica. Y para terminarlo, yo le voy a agregar, con este setter, yo le voy a sacar unos hilitos de limón. Este aparatito hace que suelten los aceites esenciales, la cáscara de limón. Entonces consigamos un muy buen sabor, una muy buena nariz al tomar el trago. Terminamos el trago, como siempre les digo, con un trago largo con removedor y sorbete. Removemos un poquitito. Ahí estamos, para que se unifique todo. Y ahí tenemos un trago muy refrescante. Espero que les guste. Pruébenlo. Espero que lo hagan. Yo me quedo disfrutándolo. Y los despido de la semana que viene. ¡Gracias!